Semana 3 del cultivo de los rábanos Esta es nuestra bandeja de rábanos de bolita y rábanos largos estamos llegando a la semana 3 ya llevan buena altura los rábanos largos ya rebasaron la protección que se les puso los rábanos de bolita son más son de estatura más cortitos todavía no llegan todos llevan muy buen crecimiento la semillita que germinó al último ya está dando sus hojitas su segunda, tercera su tercera nivel de hojitas van muy bien llevan muy buen avance para hacer la tercera semana voy a seguir dándole seguimiento que vayan viendo como se van a ver sus plantitas dependiendo la semana en la que vayan miren, rábanos largos rábanos largos con más separación se sembraron con una una palma de separación los rábanos de bolita se sembraron con 3 deditos de separación esto con la finalidad de que tuvieran suficiente sol que no se pelearan por el sol y que pudieran todos tener sus bolitas de rábanos cuídense mucho nos vemos en el próximo video